Vamos ahí, rápido, quédate aquí con nosotros, Iván, para que vayas a tremenda pifia. Todos los días tenemos una pifia del día, y esta tiene que ver con un funcionario estatal, Villa, que el día de ayer, pues bueno, fue, bueno, no, este fin de semana, le robaron un vehículo oficial de la Secretaría General de Gobierno, Antonio Jesús Ávila Hernández, que dicho sea de paso, fue compañero mío en la Facultad de Políticas, y que fue subdirector administrativo en el Issacali, en la pasada administración de Jaime Bonilla Valdés, y usted lo verá ahí en la imagen, está a gusto, en la misma camioneta, tenía muchas fotografías en la misma camioneta que le robaron, ¿no? Entonces, ahorita ya no se va a poder sacar fotografías ahí, pero bueno, este funcionario estatal de servicios administrativos de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Catalino Zavala, pues le terminaron robando este vehículo, vehículo oficial Villa, en este... Villas del Mar. En Villas del Mar, afuera de su casa. Así es, en Villas del Mar y Avenida Villas del Valle, en el fraccionamiento Villas del Valle, ahí fue donde se dio este incidente a la una de la tarde, una catorce de la tarde, según fue cuando lo terminó por reportar, y es un vehículo Chevrolet Tahoe, color arena, modelo dos mil siete, con placas, pues obviamente locales, el cual está asignado a la Secretaría General de Gobierno, como lo dijiste. Pues el buen Toño ahí de políticas, pues bueno, la terminaron hurtando, este, que es una víctima de robo, el gran problema acá, y por qué es pifia, porque no tiene nada que hacer en fin de semana un vehículo oficial en su casa. Exactamente, ¿no? Al final, los fines, las vueltecitas que se aventaban el fin de semana, que al Oxxo... Ándale. Y luego, ah, pues apagaba el erario, ¿no? Seguramente. Esa, la gasolina se apagaba el erario. La gasolina apagaba el erario. Oye, iba a la, de compras y métela a la cajuela todo, no, no hay problema. A lo mejor te metió el pinito de Navidad ahí, en la General de Gobierno. O sea, realmente, pues son de estas cuestiones que no tendrían por qué generarse, ¿no? Es un vehículo oficial, que tendría que estar en fin de semana bajo resguardo, en periodo de Semana Santa. También. O sea, ¿qué tenía que estar haciendo? Oiga, la iglesia, realmente, en esa unidad. Es, es, es sumamente lamentable. Incluso esta unidad puede haber sido utilizada por autoridades de seguridad para resguardar las zonas o vigilar las zonas. Y, pues, bueno, la tenía el señor Augusto, y, pues, se la terminan robando. Toño, la bronca es que, mire, aquí seguramente está asegurado, todos los vehículos del gobierno de Estado están asegurados, pero, si no, lo tendría que pagar el Estado, ¿eh? No creo que lo pague el buen Toño. A ver si no, es Carlos Bonfante, o es quien da el seguro. ¿Quién da el seguro? Alguien que tiene varios años ahí. Algún amigo de Kiko Vega. O Amador, ¿no? Amador Rodríguez. Terminó con una aseguranza ahí. Pero, bueno, nos despedimos acá de la radio, nos vamos a quedar vía streaming con Iván Martínez para hablar un poco sobre...